El momento, el día de hoy, yo les puedo decir que los restos que vienen son mayúsculos que tienen que estar superados, pero el día de hoy creo que es para celebrar. Los invito a que reflexionemos, a que agradezcamos a nuestros padres, a nuestros familiares en general, amigos, que siempre estuvieron con nosotros en esos momentos, pues es un buen día para hacerlo, para estar todos muy contentos. Yo los felicito mucho, les deseo el mayor de los éxitos, recuerden que todos somos TNN y orgullosamente, dragones del Instituto Tecnológico de los Moches. ¡Suscríbete al canal!